La vida me atrasa caminé y dice la bruja que vive en el llano que fue su padrino, el lamento no olvidé y por eso fue su nombre que es flamenco y español y por eso yo no llevo Dentro de mi corazón, paso doble te quiero porque llevas en tu hogar por lo mejor del mundo entero paso doble te quiero porque llevas en tus locas el valor tu cuerpo, paso doble te quiero porque tanto en ti me extrañía tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo de este llamado que tengo en España En una mañana en mi Andalucía que por paso doble se quiso casar con la sevillana, con la bulería, con la peternera y la soclea Las cuatro canciones vestidas de blanco bailando y cantando se fueron puñel y cuando la luna las cuatro llegaron el rey de las coplas le dio su querer y en lo alto de las nubes un palacio edificó donde vive más alegría donde vive más alegría porque me invito para vos paso doble te quiero porque llevas en tu hogar por lo mejor del mundo entero paso doble te quiero porque llevas en tus locas el valor de los toreros paso doble te quiero porque tanto en ti me extrañía tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo de aquella madre que tengo en España tú me traes el recuerdo, tú me traes el recuerdo de aquella madre que tengo en España paso doble te quiero ¡Lloré! Muy bien Esther yo parezco el confesor acá pero me dices de cabina que si no no sale tu rostro estamos escuchando este paso doble te quiero y te digo es de Genaro Monreal y Antonio Guijaro me pregunte cuando vos me dijiste los temas que íbamos a escuchar vos, escuchamos nosotros bueno, decidí buscar porque siempre nos interesa lo hacemos en cada uno de los temas que escuchamos tratamos de que siempre salga la letra y la música de ti bueno, nosotros estamos por AM 1480 Radio Sensaciones 12 menos 20 de este domingo Feucho pero que se alegró con la llegada de Esther en Te Escucho Tango nuestros números de teléfono son 44 62 0185 44 62 5433 en la cabina ya se encuentra también Rosita Villanti que próximamente a partir de la hora 12 va a estar con su Italia Canta así que en algún momento que se convoquemos o que quiera nuevamente estar junto a nosotros vamos a traer alguna tarantela para Rosita mira, podría ser o Sole Mío o algún Sole Mío por ahora nosotros seguimos estamos en Te Escucho Tango nunca lo olvides y bueno, tengo acá que me acercaste el cuarto tema que escucharemos es Lágrimas de Sangre de Música y Letras de Roberto Jiménez muy bien ¡Gracias! 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 suerte todo lo más que pude darte me ha dado color un corazón tus ojima lo veía en cualquier parte vivía solamente para vos con lágrimas de sangre me pagaste no quiero recordar lo que pasó Dios quiere que nos tenga que encontrar de mirarte la limuna de un perdón. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa fue lograr donde viviste, poca cosa el corazón que yo pedí. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que la voz no me importó? Pero un día llorarás tu piel inmensa con lágrimas de sangre como llorar con su amor. Ya dirás, por ahí, que no fui santa, ¿Quién sabe en qué barriades me hundirás? Tendrás para abrarte no sé cuántas e irás barranca abajo una vez más. Ya sé que no te llegan mis reproches, total, no te interesa el que dirás. Dejame en el silencio de mi corazón luchándome y vas a encontrar aquí que tu plan. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa fue lograr donde viviste, poca cosa el corazón que yo pedí. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que la voz no me importó? Todo un día llorarás tu piel inmensa con lágrimas de sangre como he llorado yo. Muy bien. Gracias, gracias. No, por favor, gracias. La verdad me siento muy contenta, feliz y, bueno, la verdad como en mi casa. Bueno, bueno, bueno. Para nosotros es un gusto. A veces, bueno, tal vez hayan algunas cositas. Pero estamos recibiendo llamados. Estaba sonando cualquiera de las dos líneas. 44, 62, 0, 1, 8, 5, 44, 62, 5, 4, 3, 3. Nos vamos a pintar, espero que sean todos malos. Y si yo, que todos malos. Pero en todos, bueno, que no. Y si por ahí hay alguno, bueno, hay una crítica, le queremos decir a todos. Todo viene bien porque cada uno aprende de las críticas, de los errores que después ven. Yo siempre digo que puedan decir que les gustan las cosas que no les gustan, en este caso. No creo. Pero hay una niñidad de que todo está saliendo bien. Pero, por ahí, lo que siempre decimos es, con el cariño, el gusto, y que tratamos de dar a cada uno de los suyos lo mejor para esa audiencia. Exacto. Que en este momento nos está escuchando. Uno de ellos, si me permitís, un beso y un abrazo enorme, que fue por el cual nosotros también nos conocimos, que es el Negrito Ferreira. Exactamente. Mi querido Negro, que también me presenta yo. Y, bueno, y la gente que está escuchando, sé que María Ángeles está escuchando, hay mucha gente, mi primo de Miami. Ah, mirá vos. O sea que estamos saliendo del primo de Miami. Es que no le enteras. Bueno, bueno. Así que, bueno, mucha, mucha gente. Si tengo que nombrar, mi familia, bueno, a todos. Bueno, bueno, bueno. Seguimos también. Seguimos con un romance. Con un romance. Sí, comenzamos con un tango y después pasamos con un paso doble. Y ahora para un romance. Un romance. Y qué tan lindo que el romance de Bárbara. Exacto. Más con este día gris, viste, que está para quedarse. Para romancear un rato. Exacto. Vamos, romance de Bárbara. Hugo, cuando quieras. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Bueno, si no pasaremos al otro y dejamos el romance para otro momento. A ver. No sabía cómo comenzar el romance. Sí, sí. Volvemos, estamos preparados. A ver. No sabía cómo comenzar el romance de Bárbara. No sabía cómo comenzar el romance de Bárbara. Pero la oscita lejana de Aruñí, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, me salve las cantas del pulso de Bárbara. Me guste, ya no temo, curando que sé, no va a pancer de Bárbara. Tu amor y mi amor, me rindicé, después de tu dolor, no hay que ir más que rullo, 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 despreciándome, no hay que ir más que soñar, que la mente no ocurre, que el amor de los pobres no hay. Hoy estarás, a mi vida, a mi vida, a mi vida, lejos de tanto llorar. Fue porque sí, desde el pecho te sigo como a mí, sin sueñar en el ritmo, con aquellos, castigabas, no hay que ir más que rullo, a mi vida, en el corazón, loco que sí, que de pronto los espíritus, quizás, es más fácil reeleclar con el tiempo, de cada vez un igual a ti, que no se volvía, a mi vida, a mi vida, a mi vida. Estás escuchando AM1480, varias sensaciones, en los días o mundo, así que bueno, van a estar muy bien acompañándoles. nos despedimos con y te parece todo no me grites de rodillas no me hagas sufrir de este modo ni querés olvides de todo cerrando mis ojos a tanto dolor vos me has hecho mucho daño te agrada y me mentirías pero tanto, tanto daño todo, todo el que podía y te parece todavía que te puedo perdonar vos serás como una herida para el resto de mi vida pero otra cosa jamás si era yo quien te hubiera mentido quien te hubiera llenado de gracios con la pura verdad en tus labios no siento que digas lo mismo que yo te callas porque sé lo que digo porque puedo gritar lo que siento porque ahora no sos mi tormento no sos mi locura y quiero tu amor vos me has hecho mucho daño te agrada y me mentirías pero tanto, tanto daño todo, todo el que podías y te parece todavía que te puedo perdonar vos serás como una herida para el resto de mi vida pero otra cosa jamás vos serás como una herida con el resto de mi vida pero otra cosa jamás gracias 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 cerramos armando se queda la vuestrita gracias 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 te felicito te viste muy bien muchísimas gracias gracias a Hugo el esperador gracias a Hugo y a todas las mías un poquito todo rapidito te agradezco mucho sigue llorando el teléfono el próximo domingo estamos nuevamente a partir de la hora 10 por AM1480 por supuesto te escucho chao gracias